Y la feria, bueno, empezamos a trabajar bien con los brasileros, entró a trabajar mucho con las agencias de turismo de Brasil, pasó a ser parte del circuito turístico que se vendía a Brasil, Brasil vendía compras brasileras, cataratas brasileras y la feriña. Tal es así que venían todas las feriñas, pero no conocían Puerto Iguazú. Hicimos un banner que decía, si vas a la feriña, visita Puerto Iguazú, se nos enojó mucha gente, pero lo hicimos por eso casualmente. No conocían el hito, no veían nada. Bueno, a raíz de eso se creó, por suerte, una asociación que es Hacati y ahí entramos a publicitar bastante Iguazú y bueno, se entró a conocer. Pero la feria, por suerte, sigue trabajando, el boca a boca cada vez mejor, creo que es la mejor publicidad que tenemos, digamos, si bien hacemos individualmente nosotros esto, pero la feria nunca hizo una publicidad, nada, siempre fue el boca a boca y cada vez crece más y cada vez se conoce más. Sí, nos contaban los puesteros que es un punto elegido por los turistas brasileños, empresas de turismo de POS, de Brasil, tienen dentro de su itinerario la feriña. Exacto, bueno, eso es lo que te digo, tienen, los tours que venden ellos es, tour de compra Paraguay, Catarata Brasileira y la feriña. Pero ellos pues se hizo un trabajo ya, de todo eso se lo logró y bueno, se sigue trabajando así. O sea, ¿la devaluación del peso no influyó negativamente, sino todo lo contrario? No, siempre hubo gente, si bien baja, sube, pero la feria siempre se mantiene, siempre se mantiene. Quizás ahora se mantenga un poco menos, vienen más en horario. Por ejemplo, con el tema de migraciones, que los colectivos, las combis, le hacen mucho problema, ellos lo traen una hora, una hora y media. Entonces, lo traen más de noche que de día, porque es mucho más rápido, ¿viste? Pues para comerse una picaña o una picada y todo, si lo tienen una, pierden media hora de ida, media hora de vuelta y le dan 20 minutos acá, no les alcanza, ¿viste? Sí, ¿y cuántas personas más o menos puede haber en una noche? Y acá debemos tener un promedio de 1.500 personas, hoy que es, digamos, día de semana, hay unas 3.500, 4.000 personas en tres sábados y domingos, que está bajo. Llegamos a tener 6, 7.000 personas por día. ¿Y cuántos puestos hay? 27 puestos. Hoy es una asociación que se llama Asociación Ferigua Azul y hay 27 puestos.